Muy buenas chicos y chicas de YouTube, nos vemos en un nuevo episodio del Obscure 2 de Aftermath. Bien, el episodio de hoy nos hemos dejado con Cory. Bueno, con un compañero, ahora estamos con Tomás, otra vez. La mayoría de ese episodio está haciendo con él, y creo que va a seguir haciendo así, estoy empezando a pensar. Vamos a hacer este juego entre los dos. Son dos caras de 9 milímetros. En el primer episodio, como estaba diciendo, habíamos venido primero con Shannon y con Stan. Stan se había desmayado, y luego nos hemos quedado con Cory y Sven, habiendo llegado después de salir del auto. Muy bien. Ahora que me estoy acordando, Sven conmigo, vamos a hacer una cosa. ¿Te acuerdas que había una parte del otro lado de la puerta? No, 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 al revés. Que cambié tu personaje con Sven. O yo me lo cambio, pará, pará, yo me lo cambio. Listo. Vení, vamos a ver una cosa. A ver si se puede. Supuestamente, había una parte del otro lado que decía que hay algo del otro lado. Supongo que Sven no podrá correr. Muy probable. Supongo que hasta aquí creo que yo puedo llegar solo. No hace falta que baje la gente. No, 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 no. No te espero nada. No, ahora que estoy. No, no, no. Bueno, que hago así. No, no, no. Bueno, lo que lo decía. No, no. Bueno, a ver, hay algo atrapado detrás, sí, pero no me deja, aunque no, no, pensé que con el pinche podía, pero al parecer no. Bueno, hemos perdido todo el bloque. Hoy va a ser un episodio muy importante y va a ser muy difícil. Vamos a enfrentarnos justamente al segundo jefe, ahora el segundo boss. El primero fue Kenny, transformado. Este va a ser el otro jefazo. Ahora lo van a ver, que creo que ahora voy a empezar a ponerle nombres a los episodios. Como lo hago con el blockbomb, que tampoco voy a subir otro episodio. Capaz será la semana que viene, por problemas que ya les contaré en un blog, que haré esta semana. No quiero, pero lo voy a agradecer. Bueno, ahora sí, tenemos que cambiar de personaje, me parece. ¿Listo? Está configurado así. ¿Ya me quedo con mi chica? Sí. Siempre la chica, ¿no? ¿O querés que yo sea la chica? Claro. Claro. Está funcionando. Podrías ponerle a salirse. Entonces... ¿Qué? Ahí está, ¿no? Así están las cosas. Yo no subiría ese sensor en mi novedad. Tampoco se... ¡Amy! ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Otra vez Kenny! ¿Qué es este puto? ¿Uno? ¿Pe� ¡Alguien, qué espin estoy haciendo conmigo! ¡Ah, no, no! Y ahora vamos a querer arreglarnos del chabón por lo que lo hizo en la Avery ¡Kenny! Bueno, esta cosa es muy difícil, ya empezamos mal No tengo que pasar a grabar con cámara Pero vamos a grabar con cámara Vamos a grabar con cámara Vamos a ver que tenemos aquí Bueno, flashback Indicado ¿Quieres enterar vos la dinamita? No, yo la he hecho No sé ¿La dinamita? La fumadora No, la vengala ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! No sé Ahora ponete el dedo Ponete el dedo ¡El otro lado! ¡El otro lado! ¡El otro lado! ¡El otro lado! ¡El otro lado puede ser ponente! ¡El otro lado! ¡Vamos al lado! ¡Al lado mío! ¡Al lado mío! ¡Al lado mío! ¡Alición! Más al lado, mira, ahí como crees en el lugar. Vamos, vamos, vamos. Ahí, ahí, acá, acá, mirá, acá. Ahí venís, acá, sí, sí, sí. Ahí, 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 sí, a ver, la ciudad de aquí. Aquí en algo debida le está mojando. Pero vos sos pelotudo o... Repelete, repelete, yo me pongo acá. Bueno, primero primero. Es de dos, es de dos. No lo viste. Bien. Ahora me voy a descuido yo. que no es verdad estoy tratando de ayudarte a morir vamos, vamos, vamos no tienes que salir de esta línea perfecto izquierda me parece 1 2 1 2 que hijo de puta 3 2 2 3 2 1 2 2 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 7 7 6 7 7 7 7 8 9 9 10 10 12 12 10 13 14 15 11 15 15 15 16 16 Es muy buena esa pistola hizo. Es mucho mejor por una bengala porque además le hace daño y explota. Vamos a tocar las flores, vamos a guardar por un momento. Luego la guarda Kenny, le vamos a seguir grabando un poquito más. Muy buen episodio. Bueno, este episodio está siendo un poco difícil. Estoy bien hecho todo lo que yo. Todo lo que yo, todo lo que yo. Lo que estoy haciendo es elegir, por favor esperen. Tengo más células de cerebro. Así que lo que me hace para que lo subo, voy a subir un poco más de Upscore. Y ahora también voy a subir a elegir y puedo decir un poco. Bueno, bueno. Este episodio es así. Bueno. Vos tenés la pistola, la que es esa, la que se usa. Que te da la barca de las barras de pude. Bueno, entonces como decís yo tengo que bajar y ponerte unos tablones. Claro, te voy a decir. Es acá. Todo el borde del carro. No sé cómo haces ese chavote del borde. O sea, Corby. Subamos. Va, subo yo. Sí. Subimos. Voy a cogerme. Coger las tablas. Bueno, acá las agarramos. Coger las tablas. No, no. No, no. No sé cómo es. No, no. Eh... Shannon. Calm down, Shannon. Vamos a bajar acá. Solo. Voy con el barco. Voy con el barco. Voy con el barco. No. No, estoy viendo uno de acá. Usá tu pistola, dale. Voy conmigo. Si, 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 si. Pero, me hay que ir por acá Me deja ir por aquí Para borlame, borlame, borlame Por aquí Me hizo piso Me pongo a darle un, por aquí Me cago Vamos a ir a la vez 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 Vamos a seguir ya más tarde Vamos a ir a la vez Vamos a ir a la vez, Cory Madre mía, estamos quedando casi sin Nada Bueno, ya vamos a pasar por aquí Estamos avanzando mucho en este juego Así es, va a tener este juego Eso es muy difícil Vamos a pasar por aquí Ya no estoy chupiendo Es verdad Sven! Yo! You're alive! Shannon is too, but Kenny won't be bothering us anymore Cool Now listen, escape to the lake on boats Stan and the professor contact me They're on terminal Lost them in the fall Escape there if you can We'll try to join you with aim Ok, we'll do our best Guarda que se calle un joystick Anda bien, no? Mira que esos joystick son medio difícil, eh? Sí, para que se te dejo a la vez Grabar todos los botones Bien Sí Pero probar si se puede Ouuu! Tocca! No, 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 no me pasen No, 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 no No, 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 no No, no, no! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no! Ouuu! Esa es una sola tía You're a real idiot No se me va a una mena, menea ¿Ni una vez? I'll put that aside for later. I feel better already. I feel better already. Bueno, hay que venir por... Esta parte es un poco difícil. A ver... Mucho flashback. Uh, botiquín. Otro botiquín. Perfecto. Avancemos. ¿A qué dice ahí? Mirad. No se puede ver desde el intento. Está demasiado oscuro. Ok. Una canoa, güey. Necesitamos otra ayuda a... No, no es de nada, güey. No, no es de nada. Bueno, ahora... Vamos a ver lo que hiciste. Bueno, ahora, antes de subir, ¿no? De esta vez de equiparte con armas. Es pateta. Yo voy a manejar. Tomá, te doy... Hasta esta te doy. Bueno, sí. Y usa todo lo que vos tenés a tu alcance. Tendrás que usar esto primero, si te quedés sin balas, recarga la flashback. Recargála. Ya primero la pistola, obviamente la... La que tiene... La que tenés que recargar, la otra. ¿Por qué? No, no te tengo nada. La otra, la pistola para recargar. ¿Se dispara? No, la otra. Esa. Mis brazos se han roto. No te has empezado. Ella no es nueva. No te has empezado, ¿sabes? ¿Por qué estoy haciendo la espalda? ¡No! 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 Así que moverla hasta parte que empecé con todo. La otra, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra. Allá. Ahí está. Voy allá. No, 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 no. Está lleno. Está lleno. Está lleno. Ya. No, 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 no. Perfecto. Llegamos. Creo que sé que tu hermano ha hecho sufrir. Ahora, a veces, vamos a la misma familia. Él ya tenía su iron en el cuarto. So. No, no. No. Dame la pistola. La pistola. El... El flashball. Dejalo por las huevos todavía. Pero tengo tres valoras más, ¿no? ¿Estamos a usar el palo? No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Estamos ahí, el isle no es grande. Es solo definiendo las otras. Bueno. Bueno, Tumi. Que pienses si dejamos el episodio de aquí. Likes favoritos. No, no pasa nada. Y vamos a ver el siguiente gameplay de The Love School. Cha chao. No, 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 no.